¡Hey! ¿Qué tal? El bosque escondido tiene muchas cosas escondidas. Y hoy vamos a encontrarlas. ¡Ven conmigo a verlas! Esto que voy a enseñar no es algo que esté tan escondido porque todo el mundo ya sabe que existe, pero si haces chivifol en la zona de la abuela vas a caerte abajo a una zona llena de agua. Y cuando llegues abajo lo que vas a encontrar va a ser un cangrejo. Este cangrejo ya lo enseñé en otro vídeo pero bueno, quería volver a enseñarlo. En esta misma zona del cangrejo, si miramos hacia arriba, vamos a encontrar una estructura flotando en mitad de la nada. Y aunque intentemos volar hacia ella, intentemos acercarnos, la corriente de viento no va a dejar que nos acerquemos así que no vamos a poder verlo más cerca de lo que nos permite la corriente de viento. Y si intentamos mucho, mucho, mucho acercarnos, el problema es que va a empezarnos a llover y nos podemos morir en cualquier momento por la lluvia así que no podemos acercarnos aunque queramos. La siguiente cosa escondida en el bosque escondido la podemos encontrar haciendo chivifol en el mismo sitio, en la zona de la abuela. Aquí caeremos al agua y lo que vamos a hacer va a ser nadar un poco hacia delante y sumergirnos bajo el agua. Al hacerlo podemos encontrar algo misterioso bajo el agua que es la campana de la abuela, la campana que usa la abuela para llamarnos a la hora de comer. Por cierto que llegar aquí es un poco complicado porque aunque se ve fácil llegar, si bajas demasiado vas a salirte de la zona y no vas a poder volar hacia arriba. Pues aquí tenemos la campana de la abuela que la guarda aquí abajo porque no le gusta que nadie toque su campana. Pero no es lo único que esconde la abuela aquí abajo, no, no, la abuela esconde más cosas. Así que vamos a volver a hacer chivifol en esta zona. Esta vez vamos a dejarnos caer hacia abajo del todo. Y aquí está, hemos encontrado el pan escondido de la abuela. Voy a poner aquí algo para poder ponerme encima y poder verlo mejor. Vale, estoy un poco lejos de más, voy a ver si me acerco un poquito. Ya está, pues este es el pan escondido de la abuela que lo esconde aquí para que nadie coma su pan. Y es un pan especial porque es muy diferente a los panes que nos comemos nosotros. Ella tiene el pan bueno, eh. Y la textura como podemos ver es súper diferente, súper raro, no sé. Pero bueno, aquí tenemos el pan de la abuela. Si venís a verlo no os lo comáis, eh. Y ahora vamos a ver las cosas curiosas de verdad. Vamos a meternos por aquí y vamos a ir en dirección hacia aquella entrada de allá. Ahora que hemos llegado, vamos a hacer Chibi Fall justo en esta zona de aquí. Vale, ya hemos encontrado lo que queríamos encontrar, pero es difícil quedarse quieto aquí porque hay un montón de nubes que nos echan hacia arriba. Así que voy a intentar colocar algo para poderme quedar quieto. Es muy complicado, al menos para mí, poder intentar quedarme parado en el sitio porque las nubes es que son terribles y es que están todo el rato echándome fuera. Voy a intentarlo de alguna manera para quedarme quieto aquí. Es complicado, eh, porque tienes que intentar que las nubes no te tiren demasiado hacia arriba sino que te lleven muy despacito. Vale, ya está, ya estamos encima, perfecto. Pues aquí tenemos a esta bola negra flotante que aparentemente no sabemos lo que es pero parece que es como de una materia oscura líquida. Pues esto es el núcleo de una piedra oscura refinada. Como podemos ver en cualquier piedra oscura que nos encontramos, el núcleo de la piedra oscura refinada es una esfera brillante. Supongo que es así porque la piedra oscura refinada se hacía utilizando la luz de las criaturas. Incluso en que la piedra oscura refinada no esté activada, podemos ver que la esfera sigue brillando, que es una esfera luminosa. ¿Y por qué digo que es el núcleo de una piedra oscura? Porque ese tipo de núcleo podemos verlo en otro sitio. En la cueva subterránea del bosque escondido podemos ver una puerta que está rota. Y si nos metemos por aquí dentro podemos ver claramente que tenemos aquí una piedra oscura refinada que no funciona, o sea que no tiene la bolita brillante. Y así es como se ve una piedra oscura refinada cuando deja de funcionar, que tenemos aquí una bola de oscuridad pura que no absorbe luz y es como oscuridad pura líquida. Y eso es lo que tenemos aquí, una bola de piedra oscura refinada que no tiene su recubrimiento de piedra oscura ni tampoco absorbe luz. Y lo que queda pues es eso, una auténtica bola de oscuridad concentrada y líquida. Pero espera, porque este lugar esconde más cosas. Volvemos a hacer chibi-foli en esta parte. Y ahora vamos a pasar por aquí debajo hasta llegar al otro lado. Lo que vamos a hacer va a ser intentar llegar a aquella zona de allí, pero no vamos a meternos dentro de ese hueco. Vamos a intentar caernos encima de esta cosa de aquí. Y ahora si te puedes acercar con mucho, mucho cuidado al piquito de aquí abajo podrás encender esta antorcha de aquí. Que no es gran cosa, solamente es una antorcha, pero bueno hay una antorcha aquí a este lado que seguramente tendría algún tipo de función en el pasado. Y si te acercas un milímetro más hacia adelante, te va a llevar a la siguiente zona. Así que intuyo que en algún momento del pasado tenían pensado que esta zona fuese de entrada y salida. Y esto lo digo porque justo enfrente de la antorcha tenemos un panel o como queráis llamarlo para abrir puertas. Así que sí, seguramente esto antes tenían pensado que fuese para entrar y salir. Ahora vamos a hacer chibi-foli en el lado contrario. Venimos volando por aquí y subimos hacia arriba. Y lo que vamos a encontrar aquí es otra antorcha. Lo que pasa con esta antorcha es que es diferente que la anterior. En la anterior teníamos un pequeño huequito en el que podíamos quedarnos parados sin pasar a la siguiente zona, pero en esta, por mucho que nos acerquemos con cuidado y sigilo, hagamos lo que hagamos, nos va a llevar al otro lado. Pero espera, aún hay más. Hacemos chibi-foli en el mismo sitio de antes. Volvemos a pasar por aquí debajo, pero esta vez sí que nos vamos a meter en este hueco de aquí. Aquí encontramos una especie de pasillo o algo así y para verlo mejor voy a ponerme la antorcha. Esto es un pasillo bastante corto que no tiene gran cosa y nada, es bueno, un pasillo y ya está. ¿Qué voy a decir? Es un pasillo. Vamos a cruzarlo. Parece que nos ha llevado a un pasillo más grande. Voy a ponerme la antorcha para verlo mejor. Ahora sí, ahora sí que tenemos un pasillo como es debido, un pasillo bastante enorme, que es el que lleva a la zona de abajo de la cueva del bosque escondido. Aunque es simplemente un pasillo y no hay mucho más que ver. Cuando nos acercamos a la puerta parece que no vamos a poder salir de aquí, pero aquí tenemos escondida una pequeña antorcha que realmente es un panel para abrir esta puerta de aquí. Así que lo que dije antes, esto seguramente era con la intención de que pudiésemos entrar y salir tranquilamente por esta zona. Y ya está. Y ahora ya podemos entrar o salir hacia la zona de la abuela. ¿Estamos saliendo para adentro o entrando para afuera? Volvemos a la zona del otro lado, a la zona de la cueva, y vamos a hacer Chirifol en esta altura de aquí. Ahora vamos a volar por debajo y vamos a subirnos ahí arriba. Y aquí podemos encontrar dónde está el panel para poder abrir la puerta de aquí. Claro, evidencia, como dije mil veces, de que esto era para poder entrar y salir con tranquilidad. ¡Eh! Soy un soporte de velas con forma de gato. Soy un soporte de velas muy caro. De hecho, no se vende en ningún lado. ¿Te has fijado alguna vez que bajando por el túnel de la cueva del bosque escondido, hay una especie de círculo extraño en el suelo? ¿Lo has visto alguna vez y te has preguntado, ¿pero qué mierdas es eso? Igual no te lo has preguntado con esas palabras, pero seguramente te lo has preguntado. Pues yo te voy a decir lo que es. No te esperes nada espectacular porque es una tontería enorme, ya te lo adelanto. Hacemos chibifol en esta zona de aquí. Y ahora vamos a sumergirnos bajo el agua. ¿Por qué sumergirnos fuera del agua? No sé, no, no. Bueno, pues ahora que estamos bajo el agua vamos a encontrarnos, cómo no, el circulito este que nos tiene súper intrigados y no sabemos qué es y queremos saber qué es. Para saber lo que es vamos a nadar en esta dirección. Seguimos nadando y nadando y nadando y nadando y seguimos nadando un poco más hasta que nos salgamos fuera del agua. Ahora nos dejamos caer tranquilamente hacia el agua invisible. Y vamos a llegar justo a la zona de donde está la ballena que hace cosas de ballena. Pues vamos a ir nadando en esa dirección. Y ahora que nos estamos acercando ya podemos ver cómo hay una especie de pequeño haz de luz que viene de arriba hacia abajo. No se ve mucho pero ahí está. No sé si se puede ver muy bien pero se puede diferenciar un poquito tenue en esa parte de ahí. De hecho podemos verlo en las nubes, se ve un poco mejor. Así que vamos a acercarnos más para ver claramente qué es este coso y qué hace aquí. Vale, ahora podemos verlo tranquilamente pero para verlo aún mejor vamos a sumergirnos bajo el agua otra vez. Y ahora sí, ahora podemos ver que hay un haz de luz enorme que está aquí. Pues eso, eso es ese círculo. Ese círculo lo provoca este haz de luz pero ¿de dónde sale este haz de luz? ¿Qué es esto? Vamos a verlo. Pues ese haz de luz o rayo de luz o como queráis llamarlo es esto de aquí. ¿Y para qué es eso? ¿Para qué existe este haz de luz? Pues sirve única y exclusivamente para iluminar este círculo de meditación. ¿Y qué es este círculo de meditación? Pues es una de las misiones de la temporada del vuelo. En la última parte del bosque escondido donde está el puente también tenemos una cosa escondida. No es la gran cosa pero algo es algo. Justo al otro lado del puente tenemos aquí una caseta que está totalmente cerrada, que tiene aquí un montón de cosas y tal y cual, un montón de chorradas, pero se puede entrar dentro. Sí, se puede entrar dentro. ¿Por dónde? Pues por detrás. Tiene aquí detrás un pequeño goku por el que te puedes meter súper fácil porque no hace falta ni hacer chibi ni nada. O sea, puedes entrar tranquilamente súper fácil. Y ya está, ya estamos dentro. Ahora voy a meterme y voy a iluminar un poco para que se pueda ver la poca cosa que hay, pero bueno, es un lugar así medio escondido que si lo encuentras, lo encuentras y si no lo encuentras, pues no lo encuentras. Y ya está. Y para salir es tan fácil como entrar. Vuelves por el mismo sitio y sales para afuera. O sea, es el mismo proceso pero al revés. Nada más. En la entrada al templo podemos ver que hay un goku por el que se puede pasar, pero si entramos nos lleva al templo. Sin embargo, si volamos hacia arriba, podemos entrar por arriba haciendo chibi fall. Vamos a hacer chibi fall en esta zona de aquí. Listo, ya estamos dentro. Ahora voy a ponerme la lámpara para iluminar esto un poco. Y este sitio es bastante curioso porque tiene unos patrones muy chulos por el suelo y también por las paredes. Mira, mira este patrón aquí en la pared que parece así como una especie de telaraña o algo así. No sé, me parece bastante chulo. Y la verdad es que está, aunque no tiene realmente nada, no sé, las marcas en el suelo y así tal me gustan mucho como se ven. No sé, le da un toque... parece todo como de madera o algo así, ¿no? Pues me gusta, me gusta mucho. Vamos a ir ahora al techo a ver cómo se ve también. Si es que me llegan las alas porque... Pues mira, todo de madera, parece todo de madera. Pero no es madera, o sí lo es, quién sabe. Bueno, pues ahora vamos a ir hacia afuera. Mira, es que está genial todo esto, está genial. Pues si vamos hacia afuera, realmente no vamos hacia afuera, vamos hacia dentro del templo. Ahora que estamos en el templo, vamos a sentarnos para ver la cinemática de la Hélder de Bosque. Vamos a hacer esto porque si no lo que queremos ver no va a aparecer. Ahora vamos a ir hacia el final de esta zona. Justo en esta parte vamos a hacer chivifol. Nadamos hacia adelante y nos dejamos que ir hacia abajo. Y lo que tenemos que hacer ahora es volar todo el rato hacia adelante. Vale, ya hemos llegado y lo que vamos a hacer va a ser quedarnos parados aquí para que no nos pille el teletransporte y no nos mande para atrás de nuevo. Y ahora voy a poner aquí un cojín para quedarme parado en el aire. Pues ahí tenemos esta estructura extraña, esa cosa extraña allá a lo lejos, que no sabemos lo que es, pero que nos resulta familiar. Aquí arriba también podemos ver que hay un solito brillando. Pues esta cosa que hay ahí al fondo es nada más y nada menos que la zona en la que está la Hélder de Bosque. ¿Y cómo lo sé? Pues muy sencillo, la pista nos la dan las nubes que tenemos detrás de nosotros. Pues si vas a ver a la Hélder de Bosque cuando caen los fragmentos se va a volver todo rojo y vas a poder ver estas mismas nubes a lo lejos. Que como puedes ver son exactamente las mismas nubes. Así que eso que está a lo lejos es la zona en la que está la Hélder de Bosque. Y ya está. ¡Excelente! Hemos encontrado muchas cosas escondidas en el bosque escondido. Pero esto no se acaba aquí. Vamos a seguir buscando lugares ocultos en el resto de Sky. Seguramente encontraremos cosas muy interesantes. Espero que puedas acompañarme. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Deiga logo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!